Al paso que va el Presidente de la República, la próxima iniciativa preferente que nos va a mandar es declarar a esta Cámara de Diputados la Honorable Oficialía de Partes de la Unión. Es increíble el grado de desprecio que se ha acreditado. Miren, señores, el artículo 21 constitucional lo ha dicho la Corte, particularmente el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, no es enunciativo. No es aspiracional, no es programático. Es una garantía orgánica que se convierte en mandato constitucional para todos los servidores públicos. Aquí juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución y la están violando en el proceso legislativo y también en el fondo. Pero además están perpetuando una guerra, una estrategia, la misma que le criticaron a Calderón, la misma que combatimos con Peña Nieto en la Ley de Seguridad Interior, de donde salió este criterio de la Corte, que hoy refrendan, presumen los resultados de la Guardia Nacional. ¿Cuántas personas puso a disposición del Ministerio Público y de Jueces Cívicos en el 2020 en la Guardia Nacional? 7 mil 500. Esa Policía Federal de Calderón que tanto han criticado y que dicen que no sirvió en su último año de ejercicio puso a 21 mil personas a disposición del Ministerio Público o de Jueces Cívicos. Es más, la Fuerza Civil de Nuevo León puso a más de 21 mil personas a disposición del Ministerio Público y de Jueces Cívicos, comandada por policías, con 4 mil policías honestos. Le han faltado el respeto a los policías de este país y nosotros los vamos a defender. Son gente honorable. Ya despidieron a más de 10 mil y quieren hoy despedir a más de 20 mil. Compañeros, hoy hay dos opciones que van a quedar en la historia. O se defiende a la Constitución, o se está del lado de la Constitución, o se traiciona a México. Lo que están haciendo es traición a la patria, porque impedir que este país inicie el camino de pacificación, perpetuar la guerra, perpetuar la estrategia fallida, darle la espalda a las víctimas, es traicionar a la patria. Tres mil homicidios cada mes, dos millones y medio de delito y un 99.6% de impunidad. Quiero dejarle una pregunta aquí a la mayoría. Díganme una sola cosa, que esta ley vaya a cabear en las vidas de las personas. Un solo motivo, porque él es urgente. Un solo motivo. Yo combatí a García Luna y tú no tenías las agallas para participar en política, compañero. Yo combatí a Peña Nieto y tú siempre has sido un servir al poder público. Y donde hoy está García Luna, mañana van a estar ustedes. Están condenando a la Guardia Nacional, a la Corte Penal Internacional. Aquí he estado yo, del lado de la pacificación y de la vía civil. ¿Sabes dónde has estado tú? Aplaudiéndole al poder en turno. Las convicciones se demuestran en este tipo de momentos históricos. Las convicciones se demuestran defendiendo la Constitución. Y nosotros no vamos a permitir este atraco. Nos vemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.